Hola, hola chicos. Ya estamos en verano, como habréis visto. Como en todo inicio de temporada, lo primero que hago, es la primera prueba semanal. En esta ocasión se llama Fuera del Asfalto y tenemos que ganar un evento de Cross Country. Vale, requisitos. Coche, cualquiera que sirva para Cross Country. Lugar, cualquier circuito de Cross Country. No hay mucho más que decir, amigos. Espero que estéis bien, os protejáis, guardéis la distancia de seguridad conveniente, os lavéis con frecuencia las manos con agua y jabón. S. Aludetes. Gracias. 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 Gracias.